Las víctimas del conflicto en Calarca gozan de excelente atención. La oportuna información es suministrada por los funcionarios de la Secretaría de Servicios Sociales y Salud, sede donde hay dispuestos cubículos especiales. Todas las víctimas están inscritas en el registro único, están certificadas y hay una ayuda humanitaria oportuna. Vengo de Mitubópez, hace cinco años estoy acá en Calarca, aquí en Dío. Gracias a Dios me atendió muy bien acá en la alcaldía, en la oficina de atención de víctimas. Gracias a Dios nos han tratado muy bien. Los adultos mayores en Calarca son una población importante y es por eso que la administración de Calarca para todos mantiene un grupo de asesores, todos dispuestos a ayudar a solucionar los múltiples problemas e inconvenientes. Ante la inclusión de dicha población en los proyectos y subsidios nacionales, la alcaldía de Calarca para todos apoya en la información que se suministra de manera personalizada o a través de los canales de comunicación de la administración. Familias en Acción, programa de prosperidad social, apoya a la población en condición de pobreza y pobreza extrema, focalizada con base en los datos del CISBEN 4, a través de la entrega condicionada de incentivos de salud y educación. En la administración de Calarca hay orientación sobre los diferentes programas nacionales y los subsidios que otorga el gobierno nacional, así como las fechas de entrega de los mismos.